Unidad, firmes, jefe de la fuerza naval del ejército de Nicaragua, contra el mirante Ángel Eugenio Fonseca Donaire, la unidad militar se encuentra cumpliendo con el horario previsto del día, oficial de guardia operativa entrante, capitán de fregata, Rodríguez Francisco. Recibido. La fuerza naval del ejército de Nicaragua está cumpliendo 39 años de fundación, tiempo durante el cual ha demostrado su amor y fidelidad a la patria. Nosotros, nuestra fuerza naval, nuestras tripulaciones, nuestras tropas, estamos desde lo más profundo de nuestro ser, cada uno de nuestros componentes. Tenemos anclados en nuestra conciencia nuestro patriotismo y nuestro amor al pueblo. Nada puede estar por encima de la patria. Todo está primero con la patria, segundo con la patria, tercero con nuestra patria y nuestro pueblo siempre. Así cumplimos nuestra misión. Ese es nuestro norte, nuestro norte verdadero para seguir navegando en el ejemplo de nuestros héroes y mártires que dieron su vida por nuestra patria, por la integridad territorial, por la autodeterminación y ahí estamos en los espacios marítimos cumpliendo nuestras misiones, todo por la patria. También forman parte fundamental de la estrategia del muro de contención contra el narcotráfico. Insertados en el plan estratégico del muro de contención contra el narcotráfico formamos lo que se conoce como el primer anillo. Nosotros buscamos la información, detectamos, perseguimos y detenemos. Siempre en los límites nuestros, en ambos océanos, tanto en el mar Caribe como en el océano Pacífico. Nosotros la preparación que tenemos de cara al cumplimiento de este plan estratégico es especial. Estamos mejor capacitados, ahora estamos más fortalecidos en técnica. Contamos con lanchas intersectoras recientemente adquiridas, repotenciadas. Contamos con dos unidades nuevas de superficie, dos corbetas que tienen las condiciones óptimas para el trabajo. Contamos con lanchas patrulleras y dos embarcaciones más que fueron hechas en nuestros astilleros y en nuestros diques y siempre todos pensando en el apoyo a la población. La protección de los recursos naturales y protección de fronteras son algunas de las tareas que la Fuerza Naval realiza a diario. Es un honor pertenecer al Ejército de Nicaragua y a la Fuerza Naval. Todos estos años de servicio a bordo de esta unidad han sido de gran experiencia, tanto laboral así como las amistades que hemos hecho, la unión, la fuerza que hemos hecho entre todos juntos, trabajando en una sola dirección con un solo objetivo que es cumplir la misión principal del Ejército de Nicaragua y apoyar al pueblo. La verdad es una experiencia bonita salir a una misión, salir a navegar y saber que estamos aportando para la estabilidad, para la seguridad de nuestro país, que cada vez sea mejor. Entonces nos sentimos orgullosos, tanto nosotros los jefes de máquina o de lancha, con nuestra tripulación que vamos a bordo y sabemos que vamos a dar todo para siempre seguir adelante. A 39 años de fundación, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua es una institución modernizada, con excelente equipamiento y con hombres y mujeres dispuestos al servicio por el bien de sus semejantes. Rudy Contreras, Multinoticias. Más información.